muy buenas tardes muchachas a través de este instructivo voy a enseñarles cómo ingresar en la práctica de lo que estamos haciendo diariamente en el vacacional como pueden ver ustedes aquí escriben la palabra interchange arcade y le dan buscar inmediatamente le va a aparecer aquí este este está estas opciones que pueden ver ahí y le dan clic en la primera opción al darle clic en la primera opción esperamos un momento ok nos sale esta parte entonces a continuación ya que está en rojo por defecto entonces el libro que estamos trabajando el libro rojo que tenemos el libro amarillo que nivel 1 y 2 y el nivel 3 y 4 que el nivel rojo entonces de la unidad de 1 a la 8 que estamos viendo entonces vamos a practicar de la 1 a la 4 que es la que vimos ayer ahí la hip hop mire que es corresponde igualmente a los mismos a los mismos nombres de las unidades entonces vamos a hacer por ejemplo el el ejemplo de de aila y hay la hip hop como le damos clic allí no despliega cinco opciones escogemos la primera y le damos que en la primera esperamos que 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 baje esperamos que cargue dice loring cargando entonces seguidamente vamos a jugar entonces este es el ahorcado entonces tenemos una palabra que es de 24 de 6 de 6 letra entonces vamos a suponer la que buscamos la t un ejemplo como la efe necesidad de la efe se nos van yendo las personas se nos van yendo las personas la vida que vamos perdiendo hasta quedar solo la w ahí se nos van se nos van la p la p la palabra son relacionadas con el entretenimiento vamos a ver music para ver si de pronto es la m vamos a ver la de la de no no hemos perdido hemos perdido la y la y perdimos perdimos entonces vamos a ver si nos sale cuál es la palabra la palabra clave cuál era no no adivine cuál era la palabra entonces siguiente le damos en éxito sea una palabra 24 de 6 letras entonces vamos otra vez con la a esta city si tiene a no se vamos con la efe no tiene efe jota no tiene jota te eso si tiene si tiene t la palabra que comience con a incluyendo la t artis 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 artista no artista no es no sé cuál es la acción puede ser acti y artis artis activ y artis artis no sé cuál es la acción puede ser acción ahí está la palabra la palabra es acción así tenemos varios juegos los cuales vamos en el menú le damos clic en menú para devolvernos volvemos otra vez seleccionamos una unidad vamos a seleccionar por ejemplo unidad 1 unidad 1 que es please call me bet 1 y esperamos que despliegue esperamos que despliegue y le damos clic en el primero que dice with be statement with be statement with be entonces y esperamos que cargue y realizamos el y realizamos el ejercicio entonces muchachas ese es el interchain arcade que ustedes pueden practicar para el examen de matrimonio